Adiós Hawái, adiós Hawái, adiós Hawái, adiós Hawái. ¿Qué pasó? Hablando sola. Cuidadito, dudo mucho que a Nicolás le gusten las chicas que están mal del coco. Ay, coco. Eso es lo que va a comer Nicolás en Hawái. Seguro rodeado de muchas chicas, sí. Y si yo te digo que a lo mejor quizás tu príncipe azul no se va de viaje a Hawái. Ay, abuelita, eso no va a pasar. ¿Qué le has dicho a Nicolás? ¿Yo? Jamás hablo con la blana menor. Voy directo a las cabezas, como debe ser. Fui a la casa maldita, toqué el timbre, la Francisca me abrió la puerta y yo le dije sus cuatro verdades bien merecidas. ¿Hablaste con doña Francesca? ¿Qué le dijiste a la señora Francesca? Que deje de meter su nariz en donde no le importa. Ay, abuelita. Grace, no es la primera vez. Primero fue tu tío e Isabela. Luego Fernanda y tu hermano. Ahora tú. Alguien tiene que ponerle el pare, ¿no? ¿Te das cuenta de que estás empeorando las cosas? Una tiene que salir a defender a los suyos. Y si tu madre no tiene el coraje suficiente, tengo que... La señora Francesca debe estar pensando que yo te pedí que fueras a hablar con ella. A mí me tiene sin cuidado lo que piensa esa vieja bruja. Yo no voy a permitir que la Francisca te separe de Nicolás. ¿Lo entiendes? ¡Yo no lo voy a permitir! Hola, señora Charo. ¿Estará Grace? Sí, creo que está en su cuarto. Paso, gracias. Y abuelita, solo espero que no hayas endurecido más el corazón de doña Francesca. Ay, hija, por favor, confía en tu abuela. ¡Hey! ¿Interrumpo? Doña Nelly, por si acaso la señora Charo me hizo que pasara. Ven para acá, no interrumpes. Nada, tú siempre eres bienvenido en esta casa, Nicolásito. Gracias. Supongo que has venido a hablar con Grace, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, yo me voy a ver mi novela y ustedes hablen todo lo que tengan que hablar, ¿ya? Chao, chao, ya vengo. Gracias, doña Nelly. Chao, chao. Grace, tengo una excelente noticia que contarte. ¿Te acuerdas que mi nona me había regalado un pasaje para Hawái? ¿Te había? ¿Y que me iba a fin de año cuando termine el ciclo en la universidad? Claro que sí, ay, Nicolás, no me digas que ya no te... ¡Me voy pasado mañana! ¿Qué? Sí, mi nona que piensa en todo, vio en una revista que en esta época del año revienta las mejores olas. Así que ya reservó pasaje, hotel, tengo todo. Pasado, mañana estoy corriendo olas en Hawái. ¡Uh, uh, dime si no es lo máximo, estoy feliz! ¡Ja, ja! ¡Me voy a Hawái! ¿Qué haces, abrazando a mi nieta degenerado? ¡Ah, a usted también la abrazo, doña Nelly! ¡Uy, qué te pasa! ¿Qué tiene? ¡Oye, va! ¡Uy, qué te pasa! ¡Me voy a acabar! ¡Me voy a sacar! ¡Suéltame, suéltame! ¡Estoy feliz! ¡Suéltame de degenerado! ¡Suéltame! ¡Bájame, bájame! ¡Ya, ya, 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 ya! Disculpe, doña Nelly, disculpe. Es que es la emoción. Me voy a acudiar con los mejores tablistas del planeta y voy a correr las mejores olas del mundo. ¡Uh, uh! Voy a regresar con un bronzo realmente envidiable. Voy a aparecer en todas las páginas sociales de Lima. Es más, los periodistas van a empezar a llamar. Ya sé, tengo que hacer una despedida. No todos los días Nicolás de las Casas se va de vacaciones a Hawái. ¡Uh, uh! ¿No se alegra? ¡No! ¿Sí? Nos alegramos mucho de que te vayas pasado mañana a Hawái. Ya te he dicho que no entres al cuarto de mi nieta, muchacho degenerado. Pero, doña Nelly, usted misma me dijo que yo podía... ¡Yo no he dicho nada! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Antes que te agarre un fuebazo! ¡Fuera acá! ¡Fuera eso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo! Gracias, abuelita. No, hijita. Yo traté de ayudarte, pero... Esa Francisca es el mismísimo demonio. Ay, pero pobre de ella si me la cruzó. Abuelita, chao. Esa mujer es una entrometida, hija. Toda la vida se ha metido ahora en tu vida. Abuelita, por favor, chao. Ya, hijita, ya me voy. No, hijita, ya me voy. No, hijita, ya me voy.